Soné que tú besabas mis labios, tu piel fue mía más de una vez Sentí como me ahogaba en el canto, con la pasión, la lujuria y el placer Tomé tu alma encerra en mis manos, te di la mía con tal pasión Que no pudiste ya escaparte, y a mi lado tu recuerdo despertó Es un pecado de amor, lo que yo siento por ti Pues ya tu vida está atado a otro querer, atado a otro sentir Es un pecado de amor, lo que me pide seguir Soñar con tu querer, deseando así poder tenerte junto a mi Soñé que junto a mi despertabas, que no te alejarías jamás Y así, en sueños quise quedarme, para que nunca te alejaras tú de mí Es un pecado de amor, lo que yo siento por ti Pues ya tu vida está atado a otro querer, atado a otro sentir Es un pecado de amor, lo que me impide seguir Soñar con tu querer, deseando así poder tenerte junto a mi Soñar con tenerte y quererte, es un pecado de amor Soñar con tenerte entre mis brazos y entregarte en alma, vida y corazón Soñar con tenerte y quererte, es un pecado de amor Despertar, sabiendo que en sueños te tuve y nunca te pude amar Soñar con tenerte y quererte, es un pecado de amor Si soñarte y desearte es pecado, yo quiero ser pecador Lo que yo siento por ti Es pecado Aunque tu vida está atado a otro querer, atado a otro sentir Es un pecado No quiero, no quiero, no quiero pecar Pecado Pero no puedo fingir que ella despertó Dentro de mí Pecado Fuego, anujuria y pasión Es un pecado Dulce pecado de amor Es un pecado Es un pecado tenerte Solo quererte Y en sueños poderte amar Es un pecado Es un pecado quererte Y tu cuerpo real acariciar Es un pecado tenerte De este pecado de amor no quisiera despertar Es un pecado quererte Sin mi sueño poder realizar Música Gracias por ver el video